Este día es el cumpleaños Una vez minte al año, cada uno te va a hacer Aparte el mitelón de el cajero felicitado Este día es el cumpleaños, felicidad remate Hoy me le pongo y hay que tener un desejado hermano Ante lo mi amigo cuera, jane a mi, a mi, a mi Y ahora el gendúma morí, jane llego y pacoa Este día es el cumpleaños, felicidad remate Música Años que vienen martes y hay temas Felicidad y voten que estos años van a recorrer Música Música Música